¡Hola a todos y a todas! Y aquí estoy yo, Macarena Carvajal, tu profesora de español. He estado ausente bastante tiempo por razones personales, pero ahora he vuelto. Y hoy vamos a hablar de un tema que son los letreros, que son las placas, los avisos que uno ve cuando uno viaja y no entiende qué están diciendo, qué están vendiendo. Pero antes de que hablemos de los letreros, les pido que se suscriban en el canal Macarena Español, aquí abajito, y dejen su me gusta, el likecito. Bien, y ahora sin más tardanzas, empecemos a hablar de los letreros. ¿Ya? Ok, adelante, acompáñenme. ¿Cuándo leas ese letrero? Colaciones para llevar. Vamos a aclarar primero qué son colaciones. Colaciones son almuerzos más económicos que nosotros solemos hacer durante el trabajo. Es una expresión que se usa en horario laboral, pero igual hay plato de entrada, plato principal y postre, pero son mucho más económicos. Y esa modalidad para llevar se hizo mucho más común en la pandemia, porque para evitar el contagio del COVID, para no comer en el local. Entonces, cuando veas colaciones para llevar, el que tú pides la colación, lo que quieres comer, teniendo un cardápio y todo lo demás, una carta, y tú no puedes comer en el local, tienes que comer en otro local, es para llevar. Este otro letrero es bien divertido. Es divertido porque trata de helado. Helado porque helado es sorveche. Sorveche, picolé, todo lo llamamos helado. Y se llama reino helado, que es un juego de palabras, porque tenemos el reino de Elsa, que es un reino helado. Entonces, hicieron un juego de palabras del helado, sorveche, y el reino de Elsa, de Frozen. Hicieron esa broma. Rico, vamos a tomar un helado. Bien, ese letrero que están viendo es un letrero de una cafetería. Las cafeterías también pueden llamarse cafés. ¿Qué leemos en este letrero que está en una vereda en la calle? Es lo que ofrece esa cafetería. Vamos a ver qué ofrece. Hay un bowl desayuno. Bowl, llamamos en español un tazón. Es una tendencia de comida, de alimentación más saludable. Generalmente van frutas, cereales, avenas, cosas que nos alimentan mejor y de manera más sana. También tenemos ahí las tortas. Las tortas son dulces. ¿Cuáles son las tortas más conocidas y a mi gusto las más sabrosas? Son las misolojas, las tres leches, selva negra. Entonces, tú tienes un montón de tortas para elegir. Si es que prefieres comer una torta. Y ahí, separado de las tortas, el pie de limón, que es el regalón de los chilenos, es la torta de limón. Que es igualita a brasileña, pero la forma de preparo un poquito diferente que yo he comido por acá. Porque el bizcocho abajo no lleva azúcar. Es leche condensada con limón y arriba huevo, claras en nieve. Bien rica. No lleva crema de leche, no mezclan una cosa con la otra. Son tres niveles bien separados. Chocolate caliente, chocolate quente. Los jugos son sucos, jugos de frutas. Y ahí tú puedes pedir un montón de sabores. No van a pedir jugos de cupuaçu, jacerola, que no van a encontrar porque son frutas que no se dan en Chile. Y los sándwiches. Los sándwiches, ahí sí, ahí tenemos una diversidad de sándwiches. Tenemos el chacarero, que son churrasco con porotitos verdes, que son vajen, vajen cozida. Barros luco, que carne con queso es el sándwich que más me gusta. Chemilico, que cebolla frita, huevo frito, bistec. Bistec es un bife. Churrasco italiano, que es paltas, paltas de abacate o aguacate en español, que lleva paltas, tomate, cuatro bistecs, lleva cuatro bistecs, el chemilico, mayonesa. Y el famoso completo, que es una versión de un perro caliente, de un cachorro que encha en Chile, pero que lleva tomate crudo, picadito. No hay molos de tomate, como se hace acá. Lleva también las salchichas, que también podemos llamar bien esas. Palta o aguacate, lleva casi todos los platos. Y los completos, todos tienen palta. Palta, pan de lengua, que es el nombre del pan con que se prepara el complejo. Bueno, bien, saliendo un poquito de la temática gastronómica, aquí vemos un letrero de recomendaciones en una zona protegida, en una zona que son las, la cascada invertida, que queda en la cordillera. Entonces, las recomendaciones que todo visitante, todo turista tiene que seguir. Lo primero básico, cuida la flora y la fauna, obvio. No ingresar mascotas, no ingresar los pets. Por favor, no lleven animales. Además de hacer caca, ellos pueden caerse en las bordes, en las cascadas, en los acantilados, que no es un lugar muy seguro para una mascota. No botar basura, no botar basura, no jogar lixo, eso cualquier uno, todos nosotros sabemos que corresponde a nuestra civilidad. No acampar, no se puede acampar, es prohibido acampar. No fumar, no fumar, y el no acampar, no fumar y no hacer fogatas. Es porque, esa necesidad, esa prohibición, que la gente que acampa hace fogatas. El fumo, el cigarrillo, tiene fuego, entonces puede causar incendios. Los incendios son muy comunes en una área tan seca como Chile. Acá en Brasil, los incendios ocurren, pero mucho menos, menos todavía en la área amazónica, porque son más húmedos. Entonces, cuanto más seco el lugar, más probabilidad de incendio. Entonces, no hagan nada de eso. No acampen, no fumen, no hagan fogatas, por Dios. No tomen fotografías al borde de cascadas, miren el peligro, porque se hace resbalos, se escogen, se caen en el acantilado. Y ahí, no hay vuelta atrás. Ay, voy a quedar un poquito de resbalos, no, es muy alto. Es en la montaña. Y terminamos el letrero con ese, el autocuidado es su responsabilidad. Y ese letrero corresponde a la comuna de San Clemente. Bien, y me escogí, elegí terminar este pequeño video con esta pintada, que saqué muy mal las fotos. Es pésima, camarógrafo es pésima, en sacar fotos. Pésima fotógrafo. Que es la semilla de la revolución aún vive. Entonces ahí está, emilla, faltó la s, la semilla de la revolución aún vive. Traduziendo, la semente de la revolución aún vive. Y eso fue pintado durante el estallido social. Lo mantuvieron ahí, porque es la cuestión de mantener esa llama de revuelta, de no conformidad, siempre. Entonces ya han pasado varios años, pero sigue esa pintada ahí. Ojalá que les haya gustado. En la próxima semana editaré otro video con más letreros. Y si ustedes tienen más sugerencias, déjenos los comentarios. Díganme qué les ha llamado la atención, qué les ha gustado, qué no. Porque el video que estoy haciendo es para ustedes. Entonces me encantaría recibir el feedback, una respuesta. Nos vemos. Y no se olviden de darle me gusta. Chaito.